¿Dónde iré? Miénteme como se da el último beso y piérdete entre las sombras del recuerdo mientras le pido a mi mente que no me hagas sufrir más. Mírate y mírame, no sabes cómo duele estar queriendo y no saber. Grítame si quieres hoy, te presto lo que nunca me diste, las palabras que me faltan, que no salen, que no llegan. Para poderte decir... Algo diferente, me escondo de tu mundo, quiero perderme, me acechan tus caricias y aunque lo intente, nunca podré olvidarme de tu boca y aunque quiera siento... Algo diferente, mi olvido se ha propuesto que no lo intente, sin ti se va mi calma, vuelve a perderse. Volverá a caer si tú me tocas y aunque el alma se me parta de dolor. Sentiré que vuelve la monotonía, si no estás, ¿quién le dará luz a mi vida? ¿Quién me guiará a saberte? Y dime qué decidí si no estás. ¿Quién será la que apoyada en mi almohada pida más tiempo a la noche porque dice que la oscuridad se pierde para poderme encontrar? Mírate y mírame, no sabes cómo duele estar queriendo y no saber. Grítame y si quieres hoy, te presto lo que nunca te dije, las palabras que me faltan, que no salen, que no llegan, para poderte decir... Algo diferente, me escondo de tu mundo, quiero perderme, que acechan tus caricias y aunque lo intente, nunca podré olvidarme de tu boca y aunque quiera siento... Algo diferente, me escondo de tu mundo, quiero perderme, que acechan tus caricias y aunque lo intente, nunca podré olvidarme de tu boca y aunque quiera siento... Algo diferente, mi olvido se ha propuesto, que no lo intente, sin ti se va mi calma, vuelve a perderse, volver a caer si tú me tocas y aunque el alma se me parta de dolor... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!